En el día de ayer, ya casi en horas de la medianoche, se recibió un llamado a 911, servicio de emergencias, donde una señora solicitaba auxilio, solicitaba presencia policial en el barrio Lomas del Mirador, debido a que está sufriendo amenazas de parte de su pareja mediante el uso de arma blanca y mediante el uso de armas de fuego. Cuando arriba el personal policial se puede entrevistar con la señora de apellido Salgado, Noelia Salgado, de 42 años de edad, quien le franquea la puerta del domicilio y le cuenta el personal policial que su pareja, el señor Luis Alberto Castec, de 47 años de edad, la había intentado golpear y la estaba amenazando, la tenía encerrada en la casa, no la dejaba salir, y la estaba amenazando con una arma blanca, con una cuchilla de gran porte y con dos armas de fuego que tenía detrás de la puerta. Bueno, personal al observar estas armas y al solicitar a Castec la documentación de las mismas, refiere no tener acreditada mediante documentación la tenencia de estos rifles, de estas armas largas, por lo cual se procede a su secuestro. Además tenía cajas de municiones e incluso se le encontró al palpado de su prenda de vestir, se le halló una caja de municiones también. Así que bueno, se procedió ahí nomás a la aprehensión de Castec por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, siendo una carabina calibre 22 y una escopeta 14, las secuestradas. Se secuestró la cuchilla con la que había utilizado para amenazar a la señora, así que también se le abran actuaciones por violencia familiar donde la intervención en la UFI 15. Sandoval, ¿la mujer refirió mayores datos en cuanto al contexto de la agresión? Sí, la mujer fue trasladada a la comisaría de la mujer para prestar declaración testimonial y allí se intervenía por personal idóneo, por los profesionales de ese equipo multidisciplinario que tiene la comisaría de la mujer, que también trabajan. Así que bueno, seguramente esa declaración la van a elevar directamente a la fiscalía de intervención. Lo que sí, bueno, estamos esperando el informe, a ver si había algún tipo de denuncia anterior, pero sí, lo que le alcanzó a decir al personal que intervino en principio fue que estaba siendo amenazada, golpeada y que estaba encerrada y no la dejaban salir.